¡Hola! No olvidéis darle un like y suscribiros en el canal. Hoy os traigo unas rotulares que me llegaron hoy mismo. Os quiero hacer una diseña de estos rotulares que son muy chulos y cuestan 21 con algo, ¿no? Vamos a abrirlo y lo tenemos así. Son más o menos así y son de Dual Deep Brush Pens, son de Isamarkas por si lo queréis comprar. Y os dejo el enlace debajo de la suscripción. Y ahora vamos a probar si funcionan o no funcionan, no sé. Vale, vamos a probar en el libro. Este es uno de alta calidad porque no sé si va a traspasar mucho, pero bueno. Y también os quiero decir que... Vosotros no lo podéis poner así porque si lo ponéis así tiene una cosa que hay que colocarlo bien porque no encaja. Y el tape es muy duro pero sirve. Algo es algo. Y el tape es muy duro pero no hay que colocarlo. Muy bien, mi hermana está probando los rotus, creo que es para ver si los puede utilizar o para ver si se los puede utilizar. Los está probando para que así cuando termine pueda escribir letras de lettering. Más o menos no se me da bien el de Tim, pero bueno. ¿Qué tal si escribes la palabra... ¿Qué tal si escribes la palabra Papa? Eso luego. Os quiero decir que algunos son grandes y otros finos, pero todos funcionan bien. Y tienen una punta fina, más o menos fina, y otra pincel que, como ya sabéis, lo tienen así. Se desgasta mucho, pero sirven. Si lo guardas mucho y no apretas... Yo soy una principiante porque no se me da muy bien el de Tim, pero lo intento más o menos. Estas partes de los rotus de lettering, pues usarás todos estos. Vale. Ya voy colocando yo los lettering. Pues roqueta rendemos poco. Bueno, si aún no os habéis suscrito, ya os podéis ir suscribiendo por si queréis más vídeos y... para saber más de estos rotulares de lettering. Entonces, suscríbete en su canal, toca la campanilla y pon algo en los comentarios. Queda más o menos así. Le he podido probar todos los coles porque no me da mucho tiempo, pero queda algo así. Pues ahora puedo escribir una palabra. Vale, pero no se me da muy bien el de Tim. Bueno, no se me da muy bien el de Tim. Pero os quiero decir que si aún no sois suscriptor o suscriptora, os vais a suscribir a VirgovTV o a mi canal Vigrovekezia. Si os ha gustado mucho este vídeo, si queréis, podéis seguir al canal de mi padre porque allí también hay muchos vídeos que pueden ser muy interesantes. Y tiene una tienda que vende cosas chulas que se llama Virgov Mart. Virgov Mart. Vamos a poner adiós. Gracias. Y ya está. ¡Adiós! Y gracias por ver este vídeo y compartirlo con todos vuestros amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!